Y también el que alimenta, el artista que alimenta, los chefs también. Y lo quería platicar contigo porque en la figura del artista hemos depositado mucho, hay mucho peso, hay mucho poder de decisión, mucho poder de dirección y de influencia y de pronto está puesto en un atril que creo que hay que echar para abajo, hay que encontrar una nueva palabra, creo que esa palabra a lo mejor pertenece a otra estructura mental, social que tenemos que evolucionar de ahí. Y se han adherido muchos aspectos y muchas interpretaciones del arte. Entonces también puede ser que sí debe existir alguna otra palabra. Y yo creo que cerca, cerca estamos de ya poder también separar algunas cosas. Sí. Pero bueno, igual el arte también lo manejan como un todo en algunas civilizaciones, como el todo, la creación. Sí. Y como somos parte de una composición también anatómica y celular, pues creo que también eso es el arte. Entonces, si también en otra posición decimos que algo no es arte, pues por el simple hecho de existir aquí en nuestra naturaleza ya se convierte, yo creo que también en arte. Pero ya si especificamos, pues... ¿Crees que la mayoría de las personas tengan ese entendimiento de la palabra arte? Que sea un pensamiento muy globalizado? No, no creo que todas. No, y creo que eso es muy desafortunado, ¿no? Porque, bueno, algunas veces sí las personas creen que no son artistas, cuando en realidad... Porque igual a lo mejor no trabajan con el arte, ¿no? Pero eso también a nosotros que nos decimos artistas porque somos creadores, también se nos hace que ellos son artistas por existir, ¿no? Entonces, pero pues sí creo que falta también un poquito de esa conciencia. Más amor creo que también hace falta. Y cuando voy a conectar con gente, que creo que ahí es donde ya la explosión del artista llega a su máximo cauce, que es pues cuando ya conecta y lo puede sacar. Porque a veces nos hemos, yo creo, todos identificado con que tienes un sentimiento y necesitas plasmarlo. Yo creo que por eso a veces... Ah, yo pintaba cuando tenía 16 años. Sí. Mucha gente dice yo tocaba cuando era más joven, ¿no? Y entonces creo que eso es cuando el artista sale y te dice en este momento tienes que hacerlo. Porque si no puedes tener algún problema y el mismo cuerpo dice, ¿sabes qué? Pinta o distráite en esto o toca la guitarra y ya a lo mejor eso sirvió en algún momento y después pues voy a ser doctor, por ejemplo, o voy a hacer otra actividad que también es artística, pero se va hacia la ciencia o se va hacia otro camino. Bueno, pero bueno, en realidad lo que nos une como humanidad creo que son el movimiento, el ritmo, la armonía y justamente esas son las artes más presentes y las principales. Creo que es la danza, el movimiento, la música, la armonía, el ritmo y los colores, ¿no? Las visiones que a veces los ciegos tienen estas visiones y a veces la gente que no pone atención en... Cuando estás viendo en un punto pero porque estás pensando en otra cosa, en realidad no estás pensando en lo que estás viendo, ¿no? Visiones encontradas, todo eso. Yo creo que ahí cuando ya sale, por medio de alguna obra, ya es cuando se conforma y se transforma el artista. Esa visión me dejó la prepa, yo creo. Me encanta eso. Gracias por ver el video. Gracias.